Se imaginan, no es por meterles inseguridades, pero se imaginan cuantos bichos podrían pensar, que buen lugar para hacer mi nido, y que ese lugar sea dentro de tu guitarra, podría ser que tengas un enjambre de insectos en tu guitarra, y que nunca te des cuenta pero que cuando estés tocando empiecen a salir de a montones, no se, yo tu compajera solo te dice, que lo pienses, nueva inseguridad desbloqueada, vais.